Hola que tal Les voy a, en este momento voy a hacer un video donde vamos a cambiar las pastillas de un Ford Sky o un Ford Escape año 2013 En este vamos a hacer el cambio de las pastillas delanteras Primero que todo hay que sacar la rueda Por seguridad la rueda se coloca debajo de las pastillas delanteras Ahí estamos En este momento giramos la rueda En este momento hacia el lado izquierdo Que quede en esa posición Y vamos a necesitar esta herramienta Un desaternillador Para sacar el pasador Y para sacar estas tapitas Estas tienen unas tapitas que Son protectoras Del pasador Que tiene adentro Una aquí Y la otra que está acá Ahí se sacan las tapitas Y la otra que está acá Con esta llave Esta llave que es número 7 La ponemos aquí Y se suelta Ahí estamos listos Ahora sacamos la otra Ahí está Ahí está Ahí está Se suelta Una vez que están sueltos Sin sacarlos Con un desaternillador Se busca Se mete acá Y se hace presión Y se hace presión Para que el caliper Se vaya por completo Hacia adentro Que se vuelva Sala Estadno Ahí el cáliper está completamente hacia acá Para que después tengamos el espacio suficiente Para poner las pastillas nuevas Dale Ahora se procede a sacar los pasadores Uno Dos Después se procede A limpiar Todo esto La zona A sacar el polvillo Se puede sacar Con una lija ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que las pastillas ya se encuentran completamente afuera, se procede ahora a hacer una limpieza en el sector. Se puede usar una lija, y se lijan todas estas partes. Yo ya la tengo prácticamente limpia, solamente se saca de todo lo que es tierra, el mismo polvillo de la pastilla, que se junta con la grasa, con el lubricante que se le echa. Ahí. Ahí. Acá arriba. Porque aquí van las puntas de las pastillas. Y acá también. Entonces se lija. Si tiene un cepillo metálico, también se puede hacer. Y se lija ahí. ¿Ya? Después se toma acá. Y aquí también se lija. Como pueden ver, tiene que quedar así. No se tiene que gastar mucho. Como es solamente polvo de la pastilla, y más la tierra, se deja así. Aquí también se lija. Se limpia. Porque aquí va una de las pastillas que hago afuera. Ahora, con la grasa, vamos a proceder, aquí están las pastillas nuevas. ¿Eh? Vamos a proceder a echar grasa. No es mucho. Es algo poco. Se echa ahí. Estos son los pasadores. Este. Esta es la otra. es acá ahí Acá arriba, ahí, esta pastilla va ahí. Ahí va puesta, y esta otra, va puesta acá, se mete ahí, se hace presión, ahí queda. Después, se coloca ahí. En este momento vamos a proceder a limpiar los pasadores, porque en este, como pueden ver, tienen registro de la grasa, más el polvo, la tierra, que está ahí. Entonces vamos a probar a sacarla. Con una lija suave. Ahí. Ahora este. Con la lija suave. Una vez que esté limpio. Aquí van los pasadores. Entonces procedemos a limpiarlo, en este caso con un cepillo. Y le echamos un poco de grasa. Ahí va. El pasador también está engrasa Además, beans están en gris Entonces volvemos a poner la vasquilla. Ahí, y se colocan los pasadores. Entonces volvemos a poner la vasquilla. Ahí están los pasadores. Estamos apretando los pasadores. Entonces volvemos a poner la vasquilla. Que no se olviden poner las tapitas para que no entre la tierra el polvo. Y finalmente nos queda el pasador. Ahí está. Ahí está el pasador. Y eso sería todo. Bueno, les quiero hacer este video porque yo la verdad es que no encontré ninguno que estuviera en español. Yo había cambiado muchas pastillas de otros vehículos que eran realmente más sencillos. Este es un poco distinto por el pasador. Por este seguro, más los pasadores que son distintos. Pero la verdad es que cuando tú lo quieras hacer, con este video lo vas a ver todo que es mucho más fácil. Así que espero que este video les sirva. Espero que tengan muchas visitas y que lo compartan. Yo soy mecánico. Yo no soy mecánico. Yo no soy mecánico. Yo no soy mecánico. Soy un chasquilla que me gusta hacerle mantención a los vehículos. Echando a perder se aprende. Así que espero que les guste. Se saca la rueda, se coloca, se gira el volante hacia la derecha y estaríamos listos. ¡Gracias!